¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estoy aquí de nuevo y como podéis leer en el título para traeros una ultimísima novedad pero requete, ultimísima novedad y es que ni siquiera está a la venta todavía Este próximo jueves, día 7 de junio sale a la venta la nueva colección de Nabla Close Up que yo ya tengo en mis manos porque de verdad soy una privilegiada Desde Nabla me han enviado la colección al completo antes de que esté a la venta para que la pruebe, haga lo que quiera con ella y yo como os comenté por redes sociales iba a hacer todo lo posible para que tuvierais este vídeo antes de la fecha de lanzamiento y así conocer todos los productos ver swatches, saber mi opinión sobre ellos y que podáis decidir si queréis comprarla o no Así que si os apetece conocer todos los productitos que tiene la nueva colección Close Up de Nabla ver cómo la utilizo, qué me ha parecido y demás ya sabéis, quedaos porque empieza ya Como estabais viendo me han enviado la Close Up Secret Beauty Box una caja especial de la colección que yo me imagino que estará a la venta también, pero bueno, también vais a poder encontrar todos los productos de manera individual Os voy a enseñar lo que lleva la caja pero también hay dos cositas más que no vienen dentro de la caja pero pertenecen a la colección Close Up y bueno, la caja viene tal que así es absolutamente preciosa todo en tonos como rosa empolvado el diseño me parece una locura la verdad es que no puede ser más bonito Nabla se curra un montón las presentaciones de los productos y bueno, abrimos la parte superior esta de aquí y lo que encontramos son los polvos translúcidos y la brochita para polvos y si abrimos el cajón inferior lo que tenemos son los nueve nuevos correctores de Nabla y el pincelito, perdón de corrector también y bueno, es que es brutal la caja es brutal, no la voy a tirar jamás de verdad, no la voy a tirar jamás porque me parece preciosa aunque no sepa ya ni donde meterla y bueno, como os digo aparte de los productitos que vienen dentro de la caja también encontramos dos más uno de ellos esta esponjita y el otro un neceser que es una cucada pero bueno, voy a ir punto por punto paso por paso, producto por producto para que conozcamos bien todo voy a comenzar con los productos de maquillaje y voy a comenzar con el corrector es el Close Up Concealer este corrector de aquí bueno, es de tamaño bastante grandecito es un tubo circular pero tiene un tamaño bastante grande el tapón, el diseño es absolutamente precioso a muchos, lo sé, lo digo ya porque me lo habéis comentado muchísimo y sé que se ha comentado en general os recuerda tanto el diseño, el tamaño, etc, etc a los correctores Shape no sé qué, de Tarte vamos, los famosos de Tarte que como veis no tengo ni idea ni idea ni los he probado, ni los tengo ni nada así que no os puedo decir más que sí, seamos francos se parece en la estética pero hasta ahí hasta ahí es lo que os puedo decir porque ya os digo que ni los tengo ni los he probado, ni nada bueno, os voy a contar un poquito la definición de estos correctores nos dicen habla que es un corrector de alta cobertura y larga duración ideal para todos los tipos de piel con una fórmula cremosa que es adecuada para cubrir todas las imperfecciones como ojeras, rojeces y manchas dejando una piel uniforme y perfecta tiene una textura soft mate natural que crea un efecto de piel suave y lisa con un simple toque sí, con un simple toque tienen nueve tonos como os decía antes y que los podemos utilizar aparte de para cubrir imperfecciones y demás para iluminar o incluso para contornearnos el rostro bueno, pues como os decía tengo los nueve tonos como os decía y como habéis podido ver y bueno, pues os voy a enseñar un poquito más de ellos vale, cuando lo abrimos encontramos que tiene un aplicador de los de pelito tipo gloss como queréis decir pero de un tamaño bastante hermosote que también coincide con el de Tarte vale, para que dejarlo claro realmente me están pareciendo una pasada de correctores una pasada la cobertura que tienen es brutal pero brutal de hecho, os recomiendo utilizar poquita cantidad porque es fácil que sin querer bueno, o por la manera de trabajar otros correctores pongamos una buena refiriéndome sobre todo al tema de las ojeras a la zona de las ojeras, perdón pongamos una buena cantidad y luego nos sobre producto es así sobra es que poniendo unos puntitos es más que suficiente sobra producto como os digo se extiende muchísimo sin perder ningún tipo de cobertura el acabado que tienen es prácticamente mate no he notado que resequen nada pero nada y bueno, dependiendo de vuestro tipo de piel en la zona de las ojeras sobre todo os recomiendo sellarlo o no porque por sí solo ya tienen bastante adherencia y si tenéis la zona de la ojera algo seca pues no vais a necesitar sellarlo pero si ya tenéis la zona de la ojera más normal grasita sellándolo de 10 para que os dure todo, todo el día os voy a enseñar ahora los 9 tonos que hay este que ya os estaba enseñando es el más clarito de todos y aquí he cogido el más oscuro de todos la verdad es que el rango de tonos es bastante amplio y lo que sí me he dado cuenta es que hay tonos más cetrinos más anaranjaditos más cálidos algo más fríos así que vais a ver que hay variedad para elegir voy a hacer mesoches de los 9 tonos para que los veáis juntitos yo ahora os comento cuál es mi tono que sé que queréis saberlo que me lo habéis preguntado y cómo lo estoy utilizando yo comienzo con el tono más clarito este es el tono porcelain es un tono bastante neutro diría yo la verdad es que no no veo que tire hacia ningún otro tono en especial un tono ideal para pieles muy claritas perfecto también para iluminar el rostro en pieles claras que a veces cuando una piel es bastante clara cuesta encontrar un tono que sea lo suficientemente claro para iluminarle y la verdad es que una maravilla como veis eso es una pasada con el con el aplicador y mirad que cobertura así de una pasada también es cierto que voy a voy a extenderlo para que veáis lo fácilmente que se extiende es una cosa exagerada es súper fácil de extender y como veis tiene un acabado prácticamente mate desde el primer momento este es el tono ivory es un tono con un punto algo más beige o al menos a mi me lo parece también para pieles claras pero ya un poquito más subido así que podríamos jugar con los dos si tenemos la piel clara y utilizar este para la zona de las ojeras y el otro para iluminar el rostro bueno eso es cuestión ya de como os lo queráis apañar vosotros yo simplemente os doy así mis opciones o mis pensamientos y bueno pues como podéis ver un tonito también claro perfecto este es el tono light peach y como creo que se puede ver claramente tiene un claro subtono melocotón como su nombre nos dice un color melocotón un pelín anaranjado un pelín asalmonado incluso y bueno me parece un tono ideal tanto para utilizar por sí solo como para utilizar a modo de precorrector si lo necesitáis si tenéis la zona de la ojera muy oscura o manchas liláceas o azules por tema de venitas o cualquier cosa en el rostro os puede venir muy muy bien para corregir la coloración y la verdad es que bueno pues que es una maravilla este es el tono cream beige es un tono quizá ya más medio vale para pieles un poquito más en tono medio tiene un claro subtono beige o yo al menos lo veo así y bueno pues aquí podéis verlo con estos tonos ya un poquito más subidos no os puedo dar tanto mi opinión porque vamos hace cuatro días que tengo estos productos y solo los he estado utilizando en mí así que por eso de los otros tonos os doy mi opinión porque sí que los he estado probando vale para averiguar cuál era mi tono y demás y estos ya sí que se me han quedado más oscuritos y no no he podido probarlos en mí vale pero yo os los enseño igualmente este como os decía es el cream beige este se llama golden beige es un tonito más subido y como su nombre nos dice tiene un cierto punto dorado un poco cálido y la verdad es que creo que se podría utilizar muy bien también a modo de precorrector para pieles más oscuritas el anterior era más para pieles claras y este pensando más en pieles medias tirando oscuras como precorrector también se puede utilizar y por supuesto si os va el tono para utilizar como corrector os va a ir fenomenal este es el tono warm honey efectivamente es un tono miel un tono caramelo cálido la verdad es que bueno es un tipo de tono que claro para mí es impossible pero realmente es un tipo de tono algo especial de hecho no he visto este tipo de tono en muchas bases o correctores por supuesto que es de lo que estamos hablando y me parece ideal que haya tonos así para tonos de pieles diferentes por supuesto este de aquí es almond un tono similar al anterior en cuanto a tono medio oscuro más ya tirando oscuro pero de subtono algo más frío me parece que tiene que quedar muy muy bien para contouring en pieles de claras a medias porque al ser así más frío algo más grisáceo sin ser tampoco excesivamente gris para eso me parece que va a ir muy bien aparte de por supuesto para las personas que tengan este tono de piel vale yo simplemente os voy dando así opciones ya sabéis que yo no soy de hacerme el contorno en crema para nada pero para quienes si lo hagáis es una opción a tener en cuenta y pasamos ya por último a los dos tonos más oscuros este de aquí es mocha es un tono también con subtono grisáceo perfecto para contouring en pieles más oscuras pero también me parece un color perfecto para pieles negras la verdad es que me encanta tener este tono me encanta me parece un color precioso y para pieles negras o muy 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 morenas creo que tiene que ir ideal de verdad ideal y por último el tono Cocoa un tono claramente para pieles negras es un tono precioso también de subtono grisáceo la verdad es que jugaría mucho con estos dos en pieles negras yo creo que jugaría mucho incluso mezclándolos o aplicando según la zona uno u otro la verdad es que tienen un juego para pieles negras increíble estos dos correctores y es que creo que tienen que quedar tan bonitos pero tan bonitos de verdad y bueno chiquis pues aquí tenéis los nueve tonos para que los veáis todos uno junto al otro y podáis observar así las diferencias de subtono porque en muchas ocasiones viéndolos de manera individual a lo mejor luego dices pues este tiene otro subtono y te quedas pensando ¿en serio? y cuando los ves juntos dices ah sí hay diferencia y bueno pues aquí los tenéis por si queréis hacer pause el orden es el mismo que os he ido diciendo y enseñando y de verdad que el rango de colores me parece que está fenomenal que está fenomenal y bueno yo al ser una afortunada y tenerlos todos voy a jugar mucho a las mezclas pero mucho mucho que ya sabéis que es algo que me encanta bueno y ¿cuál es mi tono? ¿vale? ya sabéis que yo más o menos en MAC de corrector para la zona de las ojeras uso el NW20 ¿vale? en otras marcas como el Fit Me de Maybelline uso el 15 en Catrice Liquid Camouflage utilizo el 020 bueno esos son más o menos algunas referencias y bueno mi tono en los close-up de NABLA es el Light Peach el que os enseñaba antes que tiene ese subtono algo anaranjadito y bueno es que ya sabéis que a mí para la zona de las ojeras me gusta que tengan subtono anaranjadito o rosado porque me parece que aportan más luminosidad en mi tono de piel pero también como sabéis y como os decía hace un segundo me encantan las mezclas y yo casi nunca utilizo un único tono de corrector sino que siempre los mezclo y bueno pues como os digo el mío es el Light Peach pero me está encantando mezclándolo con un poquito del Ivory ¿vale? que es un pelín más claro y con un subtono algo más beige así juego con los subtonos y ya sabéis que a mí es algo que me gusta que me gusta hacer pero bueno si queréis la referencia del mío el Light Peach ¿vale? y bueno como os digo mis primeras opiniones sobre estos correctores por todos estos días que los estoy probando es muy muy buena estoy súper contenta me parece que como os decía tiene una cobertura brutal muy buena duración ahora que os voy a enseñar otro producto os voy a contar porque los he estado utilizando juntos hasta cuántas horas me han durado y en qué estado pero de verdad que hablando simplemente de los correctores estoy súper contenta como os digo me parece que tiene una cobertura muy muy buena que se puede utilizar para lo que queramos como ellos nos indican para tema de manchas ojeras contouring iluminación para lo que se quiera y de verdad que son una maravilla cada uno de ellos tiene 4,5 gramos de producto y su precio es de 15,90 euros ¿cuál es el otro producto de la colección? el polvo close up baking and setting powder aquí lo tenéis bueno el packaging es precioso pero precioso como todo pero me parece tan bonito de verdad toda esta parte es así como translúcida con un halo de brillo pone baking and setting powder el tapón la tipografía todo me encanta me encanta muchísimo es un icotono translucent ahí lo podéis ver y bueno os leo la definición ¿vale? nos dicen habla que son unos polvos sueltos translúcidos ideales para cualquier tono de piel de textura fina y suave con un poder alisante muy alto fijarán nuestra base de maquillaje y le darán a la piel un aspecto sedoso sea cual sea tu tipo de piel incluso la más sensible son ideales para el baking y ayudan a minimizar los polvos y líneas de expresión nos dice también que son maravillosos para utilizar a modo de retoque ya que refresca nuestro maquillaje sin hacerlo sentir pesado bueno vamos a hablar tema bueno os lo enseño por dentro iba a ir tocando los temas pero os lo enseño por dentro vienen así con agujeritos de hecho tengo que deciros que me gusta que los agujeritos son muy muy pequeños y eso hace que a la hora de echarlos por ejemplo aquí en la tapita para ponernoslos y demás podamos controlar bastante bien la cantidad que cae porque ya sabéis que en muchas ocasiones si les hacen los agujeros muy grandes haces así y cae un kilo de producto y luego ya tienes que estar llevando cuidado mucho mejor así la verdad es que muy bien pensado la verdad muy bien bueno vamos a ir hablando ¿vale? polvos translúcidos para todos los tonos de piel pues a ver como solo lo he probado en mi solo puedo hablar desde mi experiencia a mi me van fenomenal no siento que blanqueen nada en absoluto nada los he estado utilizando tanto para sellar el corrector sobre todo para sellar el corrector como para sellar todo el rostro hoy por ejemplo los llevo tanto en el rostro como en el corrector en la zona de las ojeras y me van fenomenal la verdad es que me van fenomenal no siento que reboten el flash a la hora de hacer una foto y demás no siento al menos las pocas fotos que me he hecho estos días han quedado muy bien no se nota nada diferente a mi tono de base de maquillaje ni nada por el estilo por lo que es cierto que no aportan tono y como os digo lo más importante para mi es que no blanquean esto que nos dicen de textura fina y suave bueno esto es seda pura en serio es exagerado o sea exagerado mirad ahí es que esto es se desliza solo o sea muy fuerte muy fuerte en serio son una gozada super super finos cosa que me hace ya amarlos para sellar el corrector amarlos y en el rostro el primer día que me los puse flipé porque es que de verdad como dicen minimiza poros y arrugas y es cierto yo ya sabéis que siempre nombro mi arruga de la frente que es pues por suerte la más llamativa que tengo y de verdad ponérmelos mirarme y decir en serio la veo menos yo ya no sé si esto es algo psicológico pero de verdad de corazón que es que me la veía muchísimo menos muchísimo menos como os decía antes yo estos días que he estado probando los productos los he utilizado conjuntamente es decir el corrector sellado con los polvos bueno pues tengo que deciros que estoy flipada os cuento el primer día que lo utilicé lo utilicé para grabar así que simplemente fueron un par de horitas y no me fijé tampoco mucho ni quise hacerlo porque vamos no iba a tener relevancia el siguiente día que los probé me los puse para ir a trabajar estuve 9 horas con ellos puestos 9 horas en cuanto llegué a casa lo primero que hice fue venir al espejo a mirarme y estaba intacto todo estaba intacto el corrector no se había metido en las arruguitas la zona seguía completamente lisa como recién aplicado y flipé pero lo más fuerte es que hace nada un par de días el sábado vamos tuve una boda estuve unas 14 horas maquillada llevé el corrector con los polvos de hecho los polvos incluso los utilicé por todo el rostro y oh my god cuando llegué a casa a la una de la madrugada me miré en el espejo y solo se había metido un pelín de nada el corrector en las arruguitas pero un pelín que vamos un día normal con cualquier otro corrector a las 4 o 5 horas lo tengo así o sea aluciné aluciné sobre todo teniendo en cuenta que en la boda lloré como una magdalena bueno lloré de risa sin parar también bailes bebida comida calor sol frío aire acondicionado bueno todo o sea todo lo que te puede pasar en un día de una boda desde por la mañana hasta por la noche y después de todo eso en serio no me retoqué nada solo me retoqué los labios de hecho hubo un amigo que a mitad de tarde a mitad del baile me dijo tía llevas el maquillaje impoluto o sea me lo dijo porque es que como sabe que a mi me gusta todo esto y vamos que que eso que siempre estoy con estas cosas me dijo estoy flipando vas impoluta después de haber llorado de haberte limpiado de todo me dijo ay vas impoluta y me hizo muchísimas gracias y le dije ay gracias de verdad gracias y bueno pues ya os digo que es que ha sido para mi la prueba del mega algodón y la ha pasado con creces y bueno ya os digo que el polvo me está gustando muchísimo de hecho tengo un super favorito de polvo para sellar el corrector y está este ya empujándolo o sea en plan che que he llegado porque la verdad es que estos días me está enamorando pero locamente locamente encima este tiene 30 gramazos de producto en serio es tremendo es enorme es brutal y tiene un precio super bueno que es de 18 euros porque es que de verdad esto te va a durar media vida paso ahora a enseñaros los accesorios de la colección os enseño en primer lugar los pinceles el concealer brush y el powder brush el diseño no puede ser más precioso en serio los mangos son como bueno tienen toda esta parte que es la virola que es de metal y esta parte de aquí a mi me parece plástico no estoy 100% segura pero el tacto me parece como plástico lacado o algo así no pesan absolutamente nada que es algo que me encanta me gusta que los pinceles no sean demasiado pesados porque así es como que te dan más fluidez a la hora de trabajar el producto y bueno el pelito es son sintéticos increíblemente suaves y bueno una pasada de verdad una pasada bueno este de aquí el powder brush como os digo es el de polvos nos dicen habla que sirve para aplicar polvo en el rostro o retirar el exceso del baking si nos hacemos baking tiene forma así como entre pompón y llama ya está lavado quiero decir lo he utilizado ya varias veces lo he lavado en especial para enseñaroslo ahora y la verdad es que genial no ha caído ni un misero pelo suavísimo como os digo pero suavísimo y me gusta un montón para la zona de aquí es ideal para sellar para retirar el bikini para sellar es ideal para todo el rostro es comodísimo también tiene un tamaño medio lo cual lo hace más preciso que otros pinceles de polvos que a lo mejor sean muy grandes y sin querer ya yo no sé si a vosotros os ha ocurrido pero yo alguna vez me he emocionado con los polvos y luego me miro las cejas y digo genial las llevo llenas de polvo gracias así que con este es mucho más fácil ir a zonas y demás y trabajar el producto y me parece una requeta cucada y bueno este de aquí es el concealer brush es el de corrector es un pincelito como veis así planito bastante planito la forma me recuerda mucho a los de difuminar típicos tipo el 217 de MAC y la verdad es que en un principio me parece un pelín pequeño para lo que yo estoy acostumbrada yo estoy acostumbrada a pinceles de corrector algo más grandes más sueltos pero tengo que decir que trabaja el corrector fenomenal de verdad que si lo trabaja súper bien lo distribuye súper bien y no tengo pega con respecto a su utilización y a cómo funciona pero sí que es verdad que quizá me hubiera gustado que fuera un pelín más grande pero también es por eso porque yo estoy súper acostumbrada a trabajar con con pinceles algo más grandecitos la zona del corrector y bueno pues os comento precio el precio del concealer brush es de 9 euros con 50 y el de polvos es de 14 euros con 50 otro accesorio que encontramos es la esponjita la smooth and blend makeup sponge esta de aquí que viene en esta cajita aquí con el logo de la cole es monísima porque es como transparente pero también es rosada me gusta muchísimo y bueno la esponjita tiene forma de huevo que como sabéis es mi forma favorita de esponjitas blender de este tipo es muy blandita pero muy blandita cuando la humedeces se pone un poquito más grande algo más grande bastante más y aún más blandita cosa que me ha encantado y bueno nos dice la marca que la podemos utilizar básicamente para lo que queramos para base de maquillaje colorete en crema para difuminar y retocar el corrector close up en la zona de la ojera o para aplicar el polvo si nos si nos hacemos el baking mmm es ideal de verdad es ideal es totalmente eh bueno la más similar a la beauty blender que creo que he encontrado por ahora al menos así que yo recuerde y me ha encantado me ha encantado vale 8 euros con 50 y ya os digo que no va a ser la única que tenga ya os lo digo y bueno ya lo último me he dejado para el final el neceser de la colección que se llama fluffy makeup bag no podrían haberle puesto un nombre mejor es de peluche en serio es de peluche color rosa empolvado es suave no lo siguiente de verdad podrías estar acariciándote todo el día con él todo el cuerpo bueno viene con una cremallera blanca y aquí el bueno no sé cómo se llama esto nunca la tira para abrir que es de como de polipiel iba a decir falso cuero pero no esto es polipiel nabla ya sabéis que es cruelty free así que ni de broma iba a ser esto piel y bueno pues pone nabla lo abrimos es simplemente así no tiene bolsillos ni tiene nada y por dentro bueno pone nabla también en doradito y lleva el estampado del tapón de los correctores me parece precioso el interior el forro me parece precioso es un un neceser que aunque es súper suavecito y amoroso es rígido o sea no está durísimo lo puedes doblar perfectamente pero va armado no sé cómo decirlo que no es simplemente así el peluche blandengue sino que tiene su forro que tiene su forma que es no sé cómo decirlo que es tieso no sé cómo decirlo espero que me entengáis vamos que no es cutrecillo blandurrio sino que es bueno se nota que es de calidad y así puedes poner las cosas llevarlo mejor no sé me gusta más así que tan blanditos que parece que las cosas van así un poco a su cuenta y riesgo aquí parece que vayan algo mejor protegidas y bueno de verdad que es amorcito puro amorcito puro y su precio es de 12 euros con 90 ahora que ya conocéis toda la colección os voy a dejar una especie de demo de cómo utilizo las cositas y demás que he grabado y así un poquito las veis en acción también no hubiera sido la esponjita y la verdad es que aumenta bastante su tamaño y tengo que decir que se vuelve bastante más blandita todavía de lo que ya es de por sí y bueno voy a aplicarme la base de maquillaje con ella como haría habitualmente cojo producto retiro un poquito el exceso porque prefiero ir poco a poco y voy aplicándola a toquecitos y bueno es que ya os digo súper suavecita y súper blandita me recuerda la verdad es que bastante a la beauty blender original porque no vamos a decirlo diría que ahora mismo estoy haciendo memoria y es de las que más se me asemejan a la original de las que he probado y la verdad es que jolín me encanta y por el precio vamos que alguna otra va a caer voy a pasar a aplicarme el corrector como os decía antes mi tono es el light peach o yo al menos creo que de todos es el que mejor me queda pero voy a probar a mezclarlo con un poquito del tono ivory que es justo el anterior más claro porque ya sabéis que me gusta mezclar y esas cosas siempre tengo esa manía y voy a ver que tal así que bueno voy a coger primero light peach ya sabéis que como tiene este pedazo de aplicador hay que aplicar con cuidado voy a poner poquita cantidad porque de hecho como os decía son muy cubrientes y dan bastante de sí así que me voy a hacer unos puntitos primero con este cuatro puntitos y ahora con el ivory con el que es un pelín más claro y quizá un pelín más beige también me voy a hacer unos pequeños puntitos también pero en este caso tres para distribuirme lo voy a utilizar el concealer brush este de aquí me gustaría quizá que fuera un pelín más grande porque estoy acostumbrada a pinceles de corrector de este tipo pero más grande pero bueno vamos a ver qué tal la verdad es que como las cerdas son tan suavitas y están sueltecitas como veis lo extiende bastante muy bien de hecho voy a dar unos toquecitos con la esponjita para sentarlo un poquito más esto se lo voy a hacer a Mr. Daniel en un tutorial otro día y he dicho pues yo también lo voy a hacer en el vídeo como veis el corrector tiene muy buena cobertura y creo que la mezcla de estos dos tonos me va bastante bien ¿verdad? yo al menos aquí en cámara me lo veo un poco raro pero me veo un poco raro en general pero aquí en el espejo me lo veo perfecto la verdad es hora de sellar así que voy a coger los baking and setting powder ya sabéis que yo no soy muy fan del baking que yo siempre me he sellado el corrector pero no suelo poner una cantidad de polvos grande ni dejarla ahí ni nada hoy por ser el día en el que vamos a probar estos productos pues lo voy a hacer así que voy a aplicar un poquito de polvo aquí en la tapa no demasiado tampoco y en un primer momento voy a cogerlo también con la esponjita y voy a aplicarlo a toques en la zona del corrector me voy a agachar y levantar la mirada para que se abra lo máximo posible tampoco me estoy poniendo mucha cantidad vamos creo que hasta poca y voy a dejarlo a nada unos minutitos de nada una vez ya han pasado esos minutitos tengo que deciros que me parece absolutamente brutal como se ve de alisada la zona o sea pero exagerado como si no hubiera un poro es que es una cosa exagerada de suave lo que voy a hacer es bueno ya me he puesto un poquito más de polvo aquí en la tapa y con el powder brush con el pincel de polvo voy en primer lugar a retirarme el exceso del polvito que hemos aplicado para sellar el corrector dios este pincel es suavidad pura el otro es suave pero este ya es la monda de suave y voy a coger un poquito más de polvo nada poquito retiro exceso y me lo voy a dar sobre todo en la parte central del rostro que sabéis que es mi zona más grasita y wow es que alisa la piel en serio o sea mi arruga de la frente a ver está yo la veo pero hay como algo ahí que la hace súper suave exagerado y bueno pues así es como estoy probando los nuevos productos de nabla de la colección close up estos días y bueno chiquis pues hasta aquí mi vídeo sobre la nueva colección de nabla close up de verdad no puedo estar más contenta con las cositas me parecen productos de muchísima pero que muchísima calidad que es algo a lo que nabla nos tiene acostumbrados la verdad es que siempre lo digo pero es que nabla no decepciona no decepciona no es ya porque yo les tenga mucho amor que también porque amo nabla ya lo sabéis adoro nabla como diría Laura Puccini adoro pero es que son absolutamente brutales son productos de calidad excepcional que funcionan a las mil maravillas y yo os digo que a mi después de la boda me han conquistado me han conquistado ya que la gente y todo me diga que voy flawless después de tropocientas horas es porque los productos lo merecen así que bueno chiquis me voy a despedir ya por supuesto podéis contadme abajo lo que queráis hacedme preguntas si algo no os ha quedado claro o queréis saber algo más antes de que estén los productos a la venta porque queréis eso saberlo bien antes de comprar preguntadme lo que queréis que yo en cuanto pueda os voy contestando abajo en la cajita de info vais a tener como siempre los nombres de todas las cositas os voy a dejar los links de todas las webs donde se vende Nabla la web oficial y también las españolas donde podéis conseguir la marca y donde también va a salir esta colección el próximo día 7 dentro de un par de días y mis links de redes sociales para que me sigáis si os apetece y estéis al super día de todo y cualquier otra cosa de interés ya sabéis aquí abajo la tenéis así que no olvidéis echarle un vistacito tampoco os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos cosas tan maravillosas como estas y de dejarme vuestra valoración del vídeo de verdad de corazón espero que hayáis pasado un buen ratito que os haya servido este vídeo para conocer la colección close up y que bueno que os quedéis por aquí porque ya sabéis que dentro de nada vuelvo con un nuevo vídeo un besazo enorme mil gracias a todos por estar por aquí ¡Gracias por ver el vídeo!